Tienes que para el solo No, oye Ya Seguro que lo sabía No, ya no me gané Uy, mira la luz Esa hermana Gracias Ya, ahora estoy poniendo Quédate quieto Pero el franco que se queda Todo que se queda ahí Es rápido No, ya está todo el rojo No 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 Yo no le pegué Yo no le salí a ni un hueón Yo le salí a una uña Yo le salí a una uña No No, chao En mi vida había visto las banderas yo Ucrania 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 No se sabe ni un país Ucrania 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!